Señor Rodrigo Pacheco, ¿dónde te encuentro, señor Pacheco? Mi querido Paco, con gusto de saludarte acá en el aeropuerto de Monterrey, con mucho gusto de saludarte, envidiando tu situación de estar al lado de tanto tequila y además con buenos santos que nos hacen con su corregulador del tequila, que no nos cansamos de hablar de ellos porque nos han evangelizado, Paco, pero no, no porque nos han evangelizado y nos gusta mucho el tequila, sino por lo que han hecho muy bien, que bueno, hemos hablado hasta el cansancio y sobre todo pues un aniversario significativo para ellos. Y sabes que hoy estuve en otro aniversario significativo que es el de Vector, que también está cumpliendo 50 años. Interesante, Paco, ayer el ingeniero Conzo Ramos dando su visión del país, obviamente lo que ha sido los últimos 50 años, que sin duda han sido muy, pero muy importantes, sobre todo porque se ha transformado en México. Y hace rato entrevisté a Edgardo Cantú, al presidente ejecutivo de Vector Empresas, también es el director general de Vector Casa de Bolsa, y es muy interesante lo que están haciendo, por ejemplo, en materia de tecnología, Paco, en la adopción de la inteligencia artificial, no sólo de cara, digamos, a los modelos de análisis de riesgo, por supuesto la atención y captación de inversionistas, sino ponerla como parte, digamos, de la vida de la empresa, entendiendo que hay que ir viendo caso por caso, porque es tan vasta esta transformación que estamos viviendo, desde el punto de vista económico, que se requiere así. Así que muy interesante, también, por supuesto, lo que tiene que ver con el potencial que tiene México, porque a pesar de que hemos crecido en cuentas de inversión, puede crecer todavía en órdenes de magnitud, sobre todo porque a partir de la pandemia, pues hemos visto que generacionalmente empieza a haber más interés en el mundo de la inversión, así que, bueno, pues eso, mi Paco, te cuento. Pero la nota más relevante el día de hoy, pues tiene que ver con el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Hoy se dio a conocer un dato del crecimiento económico de la Unión Americana en los primeros tres meses del año, fue de 1.6% anualizado, como lo miden ellos, y esto, bueno, pues muy abajo, casi un punto porcentual, o 100 puntos bajos, si lo quieres ver así, comparado con lo que se estimaba. Y esto en un entorno de una inflación que no cede, ¿te acuerdas que la inflación en marzo fue de 3.4%, la inflación general, la inflación subyacente 3.8%, y eso, bueno, pues muestra una economía que ya no está creciendo y con una inflación que no cede, y entonces queda ahí apretado. Ahora, esto, evidentemente, pues le pone un componente más a la trayectoria de tasa de interés que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque justo lo que tenía que ver la PED es que la economía se enfríe, y pues se enfrío, ahora nada más hay que ver cómo van saliendo los datos del desempleo, que eso, pues ha sido resiliente la economía de los Estados Unidos, pero bueno, el dato de hoy tiene varias implicaciones, obvio, para México. El más inmediato tiene que ver con la política monetaria que se define el próximo 1 de mayo, la siguiente semana va a haber el Banco de México, pero lo otro es que obviamente, pues es una economía a la que estamos totalmente vinculados, el 83% de las exportaciones mexicanas se van a los Estados Unidos, las remesas, la inversión extranjera, el turismo, etcétera, así que bueno, pues es relevante lo que está ocurriendo allá en la Unión Americana, y particularmente, bueno, pues un dato que sorprendió por su debilidad, así que eso es lo que hoy estamos viendo. No, no vería, ahorita estaba viendo una nota que dice, ay, el tipo de cambio o el peso se deprecian, realmente hay niveles, pues no muy distintos de los que han estado en los últimos días, 19 con 17, así que bueno, pues ese es uno de los, de los puntos de datos más importantes que le da hoy, mi Paco. Así es, y bueno, la verdad es que sí, yo creo que no se deprecia, la verdad es que está dentro de una franja de fluctuación, aunque ese término nos dé miedo, ¿no?, porque en algún momento pusieron una franja que nos llevó al carajo, pero ya en este momento creo que está un peso muy sólido, y tú hablabas de nuestra relación comercial con los Estados Unidos, independientemente de la debilidad que pueda mostrar, y ahorita que estaba hablando precisamente con Miguel Ángel Domínguez, con el presidente del Consejo Regulador del Tequila, pues allá estamos vendiendo cerca del 70, entre el 70 y el 75% del tequila que se produce en México, o sea, no solo es el mejor socio comercial, sino también son los más tomadores de tequila, ¿no? Sí, eso hay que celebrarlo, ¿no? Por cierto, un abrazo a Ramón, también a Miguel, por supuesto, y pues sí, la verdad es que, y volvemos a lo mismo, ¿no? No, es bien interesante ver qué te dicen, cómo les juega el tipo de cambio, particularmente porque, pues, ahí yo creo que hay más áreas de competitividad de lo bien que lo han hecho en el Consejo Regulador del Tequila, en donde el tipo de cambio, pues, es un factor, pero muy variable, entonces no lo puedes controlar, mejor se centran en sus áreas que les dan mayores ventajas comparativas. En un mercado, el de Estados Unidos, que es muy competido, pero como bien dices, pues son tequileros los estadounidenses, y eso nos hace felices a los mexicanos también, porque hay que brindar, es un punto de entre ambas las culturas, mi parte. Pero hay que, de toda proporción guardada, hay que recordar que ellos son tequileros, pero en las margaritas, ahí es real, o sea, ellos compran, la mayoría de lo que compran es tequila blanco. Poco a poco, creo que también el Consejo Regulador del Tequila, también la Cámara, han hecho un esfuerzo importante por enseñarlos a tomar tequila, para que vean, de verdad, pues, las maravillas que tenemos de tequila extrañejo, algunos tequilas blancos que tienen una forma de producción impresionante, ¿no? Por ejemplo, como el cascahuinta ona, y creo que se ha hecho una labor bien importante enseñarlos, y otros que tienen un valor agregado, como es la propia artesanía, en donde están embotellados, ¿no? Hay cosas impresionantes, la verdad. Sí, y además, y están en otro segmento, además del de las margaritas, que es el muy alto, ¿no? Y por eso George Clooney se puede dar el lujo de obtener su tequila y, digamos, en el 0.1% de los tonienses, no hay nada que te dé más tiquio que tener tu propia casa tequilera o tu tequila, ¿no? Un tequila a tu nombre. Claro. No, y además de todo, es un negociazo. George Clooney lo vendió en más de mil millones de dólares. O sea, ya no es propiedad del señor Clooney, lo vendió, pero en más de mil millones de dólares. Y si hablamos de en cuánto se vendió Patrón, pues también se vendió en más arriba de cinco mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de algo que verdaderamente sí marca, ¿no? Sí, es momento de que lancemos tu tequila, mi Paco. 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 Paco tila, ¿no? ¿Cómo le vamos a vender, señor? El pacotila, ¿no? Porque ese sería tequila de un Paco, ¿no? Ese ya está muy trillado. No, tampoco. Hay que... La hacienda de don Francisco. No, pero eso me recuerda al programa Sabatino y no... Oh, qué la canción. ...y no tiene que ser, sea como sea, ese va a ser tu eslogan. Sí, le vamos a pedir asesoría tanto a Miguel Ángel como al buen Ramón para que nos digan por dónde empezar. Por lo menos el ánimo de tomarlo ya lo tenemos, ¿no? Por algo se empieza. Eso es lo importante. Hay primero que hacer toda la cata de... Sea como sea, salud. Y bueno, y nos arrancamos, mi querido Paco. Oye, otro tema también que quiero contar. Hay varios reportes de resultados trimestrales. Dentro de ellos destaca el de Altea, que es interesante porque está repensando su estrategia en materia de Starbucks. Allí en Europa, ¿te acuerdas que han sido muy exitosos en la operación de estas cadenas de cafeterías? Justo ayer platicábamos de café y retomamos el tema del tequila. Por cierto, creo que estamos un poco obtecados, pero felizmente de ello. Pero bueno, lo que te cuento es que tras la disminución que tuvo de 2.4% en sus ventas en Europa, ahora está desarrollando una nueva estrategia para la región. Y es que dicen que el público más joven europeo cambia de marca, además de que obviamente la tradición de café en Europa es muy distinta, digamos, al patrón de consumo en Estados Unidos o incluso en México. Pero bueno, estarían repensando cómo van a ser sus cafeterías en algunas regiones de Francia. Y eso te cuento, mi querido Paco. Muy bien, señor Pacheco. Pues te mando un abrazo. Ya está Monterrey y nos vemos en el aeropuerto en la noche. Nos vemos en el aeropuerto. Un abrazo a Miguel Ángela Ramón y por supuesto a ti, mi Paco. Y nos vemos en la segunda vuelta.